La NFL ha terminado con los 100 mejores jugadores de la liga y para sorpresa de todos, el equipo que domina con 8 en esos 100 son Los Ángeles Chargers. El equipo de Justin Herbert confirma que está listo para buscar el gran trofeo este año. En Dallas han cerrado la pretemporada con la espantosa cifra de 35 castigos en 3 juegos. Son el equipo más penalizado y la pregunta es, ¿a dónde van los Cowboys con un equipo tan mal entrenado? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por estar conmigo este martes con un día menos rumbo al inicio de la temporada regular NFL. A ver amigos, ya terminó el Top 100 de la NFL. Ya conocemos a los 100 mejores jugadores de la liga. Tom Brady en cabeza otra vez. Muy bien. ¿Qué equipo es el que más tiene? ¿Usted se hubiera esperado que yo le dijera que son los Chargers de Los Ángeles? Tienen 8 jugadores. Tienen más que Búfalo. Más que los campeones Los Ángeles Rams. Y solo déjeme recordarle una cosa. Esta lista de los 100 mejores jugadores NFL la hacen los jugadores. Aquí no opina nadie. Aquí con todo respeto ni usted ni yo. Nadie. Son los jugadores. Ellos eligen a los mejores. Y Chargers tiene 8. Si usted me hace el favor de seguirme cotidianamente en mis podcasts, recordará que llevo meses, porque esto empezó desde el final de la temporada pasada, diciéndole, yo estoy encantado con Justin Herbert. Yo veo a los Chargers como el super equipo de la NFL. Y aquí está la confirmación. Aquí está la confirmación. Los Ángeles Chargers son el equipo más talentoso de la liga. Sí, señor. Más que los campeones Rams. Más que los Búfalo Bills ultra favoritos de todos. Más que ellos. Y miren, amigos, como usted lo sabe, porque yo tengo esa costumbre. Bueno, primero le voy a dar los nombres. ¿Quiénes son los 8 jugadores que tiene Chargers en los 100 mejores? Bueno, si me permite un agregado antes de dar a la lista. Hay 5 equipos NFL que no aportaron ningún jugador a los 100 mejores. Caray, 5 equipos fuera de un jugador en los 100 mejores. Jacksonville entre ellos no es una sorpresa. Detroit entre ellos no es una sorpresa. Bueno, déjeme dar otro dato. Los Pats de Bill Dalichick, los 6 veces campeones del Super Bowl New England Patriots. ¿Cuántos jugadores tienen entre los 100 mejores de acuerdo a los propios jugadores? Entonces, agárrese. Uno, Mac Jones. Y es el 86. Nada más. Yo soy fan de los Pats, pero yo no me compro fantasías. Entonces, el equipo anda muy mal. Y aquí está un reflejo más de que es efectiva la duda y la preocupación. Bueno, los Chargers. Miren, amigos, no solo tiene Chargers, sino que en algunos casos tiene al mejor de la liga en su posición. Por ejemplo, Corey Lindsey, el centro de los Chargers, que fue nombrado 60 entre los 100 mejores, es el mejor centro. El centro mejor rankeado, Corey Lindsey, Chargers. Unos 5 lugares abajo viene Jason Kelsey de los Eagles, que suele estar ahí siempre. Bueno, Chargers tiene el mejor safety. Entonces, a ver, ahí le van los nombres de los 8 jugadores Chargers en los 100 mejores. Joey Bosa, como linebacker exterior a la defensiva. Mike Williams, receptor abierto. Derwin James, el safety. Justin Herbert, el tremendo quarterback. Roshan Slater, el tackle ofensivo que como novato se ha metido a los 100 mejores. Es increíble. Y quien anal, 8 jugadores. Sí, señores. Es de veras sorprendente lo que ha hecho Chargers metiendo a esto. Ahora, amigos, agreguen que hay 2 jugadores reciente adquiridos por los Chargers y que están aquí. Khalil Mack y JC Jackson. Jugador ahora de los, ex de los Pats, ahora jugador de los Chargers. Con esto, el equipo está armadísimo. Tienes 8 top 100. Ahora, amigos, esto no es casualidad. Empecemos por el coreback. Justin Herbert es un fenómeno. Miren, yo no suelo ser exagerado en mis afirmaciones. Soy muy malo para hablar de mí mismo, pero yo no suelo ser exagerado. Si yo le digo que Justin Herbert es un fenómeno, se lo digo de verdad. Así lo siento. Y para no andar con adjetivos, porque soy enemigo de los adjetivos, tal vez usted lo sepa, enemigo, vamos a comparar. Justin Herbert es un coreback que lleva dos temporadas en la NFL, solo dos. En la de novato, se convirtió en el mejor coreback novato en la historia de la NFL. Le rompió los récords a Andrew Locke de los Indianapolis Colts, lo recuerdan. Bueno, como novato, Justin Herbert lanzó 4,336 yardas por aire, 31 touchdowns, solo 10 intercepciones. Balance de 3 a 1. Fantástico. Como novato, 2020. Pero el año pasado, agregó su primera temporada de 5,000 yardas por aire, 5,000. Subió a 38 envíos de touchdown y tuvo 15 intercepciones. En dos años, Justin Herbert lleva 9,350 yardas por aire y 69 pases de touchdown. ¿Cómo andaba Patrick Mahomes en sus primeros dos años? ¿Qué tal si comparamos? Miren, Patrick Mahomes en su primer año no jugó, así que se la vamos a perdonar. Vamos a comparar a Mahomes temporadas 2 y 3, que fueron sus primeras dos como titular, aunque fue segunda y tercera en la liga, ¿ok? Patrick Mahomes, otro fenómeno. Es el fenómeno más grande, el superestrella de mayor proyección. Patrick Mahomes, en su primer año como titular NFL, lanzó 5,000 yardas, 5,097 y 50 de touchdown. Fue su año bárbaro. Pero para el segundo año, fíjese nomás, para el segundo año Mahomes bajó de 50 pases de touchdowns a 26. Bajó casi al 50%. Y sus yardas por pase bajaron 1,000 yardas. O sea, el Mahomes del primer año que detona, que explota, cuando pierde la final de la americana contra Tom Brady. Y el Mahomes del segundo año, que es cuando gana el Super Bowl, baja 1,000 yardas por pase y baja la mitad de los pases de touchdown. Entonces, en esas dos temporadas, primeras dos como titular, Patrick Mahomes tiene 9,126 yardas, 9,126 yardas por aire y 76 envíos de touchdown. Justin Herbert tiene 9,350 yardas y 69 envíos de touchdown. Justin Herbert tiene casi 300 yardas por aire, más que Mahomes en sus primeros dos años y 6 pases de touchdown menos. ¿Es o no Justin Herbert un fenómeno? ¿Verdad? Son brutales los números, espectaculares. Y miren, amigos, realmente hay que hacer notar que este chavo llegó con gran expectativa, pero está haciendo en la cancha lo que vale. Y lo sorprendente de esto, amigos, es lo fuerte que está armado el equipo. Porque si tiene 8 jugadores en los 100 mejores, es que tiene armas por todos lados. A ver, por ejemplo, le voy a dar un dato. El tackle izquierdo, Rush Jones-Later. En los últimos años de Chargers, todavía los finales de Phillip Rivers, cuando el equipo ahí peleaba todavía, uno de los problemas de Rivers y de aquellos Chargers era la línea ofensiva, solía ser mala. El año pasado, Los Ángeles Chargers fueron con su primera de draft por Rush Jones-Later. Dijeron, a ver, yo quiero a este chavo, lo reclutaron, primera de draft, si no mal recuerdo, de la Universidad de Northwestern. Y Rush Jones-Later, amigos, resultó espectacular. No bueno, espectacular. Vámonos de nuevo a los datos. Rush Jones-Later, primera de draft de Northwestern, jugó 16 partidos como novato. Rush Jones-Later permitió, en toda la temporada, 4 capturas, 6 golpes, 16 apresuramientos al coreback. En 16 partidos, en total, permitió 26 presiones. Amigos, a ver, vamos a interpretar los números. Rush Jones-Later, novato, permitió una captura de coreback cada 4 partidos. Un golpe al coreback cada 7 juegos. Una captura es un golpe, ok. Agregando, cuando solo es golpe sin captura, ahí está el dato. Y 26 presiones es menos de una y media presiones por partido. Y jugó así como novato. Amigos, Justin Herbert va a jugar otros 10 años en la NFL, a niveles fantásticos. Pues su tackle izquierdo va a ser Rush Jones-Later. El que le va a cuidar las espaldas a Justin Herbert los próximos 10 años es Rush Jones-Later. ¿Se da cuenta? El general manager de los Chargers, que es Tom Telesco, ha hecho un trabajo espectacular. Y aquí está el ejemplo de Rush Jones-Later. Aquí está metido en el Top 100. Rush Jones-Later, déjeme encontrarlo, a ver si lo encuentro rápido en el Top 100, donde lo colocaron. Vaya, aquí está Rush Jones-Later. Entre toda esta lista, y no muy abajo, eh. Lo voy a buscar para encontrárselo. A mí me llama la atención que un novato se meta tan rápido a los 100 mejores. Cuando tú reclutas un novato, esto es lo que estás esperando. Pero pocas veces ocurre. Pocas veces sale un chavo de estas proporciones. Ah, caray, no lo encuentro. Repasar rápidamente la lista de los 100 mejores es difícil. Mentira, ya lo encontré. Es el 79. Entonces, ya tienes el tackle, ya tienes el coreback estelar, el coreback fenómeno, y ya tienes el que le va a cuidar la espalda a 10 años. Eso es una gran noticia. Y fíjense cómo son las cosas. Este año, los Chargers llegaron a un draft prácticamente con muy escasas necesidades. Porque cuando llegó el draft de Chargers en abril, ya habían en la agencia libre firmado al córner J.C. Jackson de los Pats y al linebacker exterior, Khalil Mack. Entonces, llegó Chargers prácticamente entero. Bueno, pues en el draft, abrieron con primera de draft el guard Zion Johnson de Boston College. Fue 17 global. Y los reportes son que ha resultado de impacto inmediato. Entonces, si Zion Johnson es lo que se espera, ya tienes la línea ofensiva para cuidar a Herbert los próximos 10 años. O sea, esa es una gran noticia. Quiero desmenuzar, amigos, por qué este equipo promete lo que promete. Por qué tiene más jugadores que Kansas City, que Buffalo, que Rams, en los 100 mejores. Entonces, le digo, Ration's Later, una gran noticia. Ahora, otro más de los 100 mejores. Austin Eckler. A ver, Austin Eckler es el mejor corredor receptor de la NFL. Es increíble lo que hace Austin Eckler. Realmente, sus números son, y en la NFL de hoy, amigos, eso vale mucho. Vale muchísimo. La temporada pasada, Austin Eckler generó 647 yardas en 70 recepciones. Líder de la liga. Además, el dato que creo más importante es que entre los corredores receptores tuvo ocho recepciones de touchdown. Dos más que Aaron Jones de Green Bay, que fue el segundo. Austin Eckler es el mejor corredor receptor. Pero vea cómo le vamos sumando. Un tackle izquierdo que compite para el mejor de la liga. Y está en su segundo año. Un novato guard, guard impecable. Como novato. Zion Johnson. Ahora resulta el mejor corredor receptor de la liga. Y no hemos llegado a Mike Williams y Keenan Allen, que son los abiertos. Este equipo está armado hasta los dientes, amigo. Hasta los dientes. Como usted recordará, queridos amigos, Chargers reclutó en el, perdón, firmó en la agencia libre a Khalil Mack y a J.C. Jackson. Khalil Mack, si recupera el nivel que tiene, cuidado. Esto puede ser devastador. Y lo digo de verdad. A ver, miren. Khalil Mack fue un fenómeno con los Raiders. Desde que se fue a Chicago, dejó de impactar igual. Con Los Ángeles Chargers, con los Raiders de Oakland, perdón. Khalil Mack tuvo temporadas brillantes de 15 capturas de coreback en el 2015. Luego 11, 10 y media. Espectacular. Cuatro años con Raiders, fuera de serie. Se va a Chicago en el 2018. Debuta con Chicago con 12 y media capturas de coreback. Pero los años posteriores baja. 2019 bajó a 8 y media capturas. 2020 solo 9 capturas. Y el año pasado, ya que estuvo lesionado, cosa que tampoco había ocurrido, solamente 6 capturas de coreback. Entonces, es muy importante que Khalil Mack recupere su nivel. Si Khalil Mack vuelve a ser jugador de doble dígito en captura de coreback, la neta, que Dios bendiga a los rivales. Este equipo está armadísimo. Tienes a Joy Bossa por un lado, 10 capturas de coreback o más. Khalil Mack del otro lado, 10 capturas o más. Y en la zona intermedia hay jugadores como Jerry Tillery sumamente talentosos. Este equipo tiene talento en todos lados, de verdad. Si le acabo de decir que tiene el mejor centro de la liga, aquí hay talento por donde le busques. En la línea frontal hay un tackle, Sebastian Joseph Day, muy interesante. Ha rondado por varios equipos, pero porque es muy bueno contra la carrera. Si acaso los linebackers no son superestrellas, pero a ver, en los Chargers uno de sus linebackers es Kenneth Murray Jr., que hace 3 años fue primera de draft. No ha detonado al nivel esperado, pero el talento está ahí. Ojo, entonces, ¿y qué nos vamos? ¿Al perímetro? Ahí llegó la gran adquisición de este año. Chargers le metió 85 millones de dólares a J.C. Jackson y se los quitó a los Pats. ¿Qué tan bueno es J.C. Jackson? A ver, a mí me encantan estas comparaciones porque son la clave. Le voy a dar un dato. Para un córner, más que interceptar pases, y mire que J.C. Jackson interceptó pases a lo bestia, más que interceptar pases, lo que usted tiene que buscar en estadística son pases defendidos. Un pase defendido por un córner es un balón que el córner desvía con la mano. Cuando meten la mano y desvían el balón, eso es un pase defendido. En las últimas tres temporadas, que es cuando J.C. Jackson detonó a niveles estelares, J.C. Jackson con los Pats defendió 10 pases en el 2019, 14 en el 2020 y 23 el año pasado. En las últimas tres temporadas, J.C. Jackson suma 47 pases defendidos. ¿Cómo anda Jalen Ramsey, el super córner de la NFL? Digo, lo tiene en top 10, y de los Rams, de los campeones. Bueno, Jalen Ramsey, las últimas tres temporadas, ha defendido. A ver, ¿dónde está el dato? Pases defendidos. Aquí está. En las últimas tres temporadas. Tres temporadas. 2019, 13. 2020, 9. El año pasado, 25. En las últimas tres temporadas, el señor Jalen Ramsey tiene 51 pases defendidos. Y J.C. Jackson tiene 46, 47, solo cuatro menos. Pues no está tan mal, ¿lo creen? Ese es el córner que se llevó Chargers. Y ojo, que Chargers en el perímetro tiene a Derwin James, otro jugador top 100 y que compite para el mejor safety de la liga. Amigos, yo sé que es un podcast muy Chargers. Para eso lo hice, para promoverle el tema. Ojo con este equipo todo el año. Miren, a mí lo único que me preocupa de Chargers es el staff de entrenadores. Ojalá me equivoque. Miren, estamos en tiempos, queridos amigos, de renovación. A ver, la NFL tiene un campeón, Los Ángeles Rams, cuyo coach, Sean McVay, tiene 36 años de edad. Yo no hago menos a la juventud. Para nada, para nada. Mis hijas tienen 15 y 17. El futuro es de ellas. El futuro es de la juventud. Pero en la NFL, ojo cuando te metes contra Mike Tomlin, contra Andy Reid, contra Bill Belichick, esos viejos lobos de mar son bravos. Entonces, Brandon Staley, head coach de los Chargers, yo el año pasado lo vi con unas decisiones en el manejo de tiempo, en momentos críticos, sin saber controlar el partido. Me preocupa. Su coordinador defensivo es Renaldo Hill. Honestamente, es un hombre sin gran currículum. Y el coordinador ofensivo es Joe Lombardi. Con el apellido lo dice todo, ¿verdad? Pero es un coach que todavía no me ha enseñado gran cosa. Amigos, el talento está aquí. Este equipo está, de veras, bárbaro, bestial. Yo veo a los Chargers ganando su división, trascendiendo en playoff y peleando por el Super Bowl. Pero hay mucha gente joven. Justin Herbert, tercer año, coach muy jovencito. Pero, amigos, la NFL de hoy la domina un joven. Sean McVay, de 36 años. ¿Por qué no? No, ojo con este equipo. Por algo acaba de dominar el Top 100 de la liga, de la NFL. Lista que hacen los propios jugadores de la liga. No la inventa nadie más. A ver, para cerrar este podcast, no puedo dejar de sorprenderme. A ver, ya terminó la pretemporada, amigos. Y resulta que los Dallas Cowboys de Mike McCarthy han terminado como el equipo más castigado de la liga. ¿Se acuerda que en la jornada 1 de pretemporada dijimos, carajo, 17 castigos de los Cowboys? ¡Qué vergüenza! Bueno, la siguiente semana, en la jornada 2 de pretemporada, bajaron a 8 castigos. Y en la semana 3, subieron a 10. A ver, amigos, en 3 partidos de pretemporada, los Dallas Cowboys tienen 35 castigos. Es un promedio de casi 12 por juego. Perdieron 296 yardas en castigos. Son 100 yardas de castigo. A ver, ¿qué son 100 yardas de castigo? Pues un touchdown en contra. Eso es. ¿A dónde van los Cowboys con esto? ¿Qué nos refleja esto? Miren, acabo de hablar de Chargers, de un coach que me deja dudas. Mike McCarthy es un coach que va por la... Ya tomó el pasillo que da a la puerta de salida. No tenga usted la menor duda. Mike McCarthy tiene la presión de Sean Payton, lo he dicho miles de veces. Y esa presión lo va a hacer añicos. Pero aquí está un dato más que confirma que Dallas no es un equipo bien entrenado. Porque un equipo que acumula castigos es un equipo, perdón, mal entrenado. ¿Dónde corriges esto? En el entrenamiento. Y ojo, Dallas arranca la temporada y ya está en crisis. Que no esté Tyrone Smith no va a jugar septiembre, octubre, noviembre y a lo mejor regresa en diciembre. A lo mejor casi nada. Y un novato, Tyler Smith, va a jugar, va a debutar de tackle izquierdo. Ojo, Tyler Smith va a debutar y va a tener enfrente a Shaquille Barrett de Tampa Bay. Un jugador que lleva siete temporadas con doble dígito en capturas de coreback. Lo va a tener enfrente. Y la siguiente semana va a tener a Troy Wilkerson de los Cincinnati Bengals, que tuvo 14 capturas de coreback el año pasado. Eso va contra Tyler Smith. Más le vale a Dallas que Tyler Smith salga como Rashawn Slater de los Chargers, que le acabo de platicar. Un tackle espectacular y que como novato se convirtió en elite. Eso puede pasar. No ocurre todos los días. No ocurre con todos los novatos. El año pasado, Rashawn Slater dominó como tackle ofensivo, siendo novato. ¿Sabe cuántos tackles ofensivos novatos hubo en la NFL el año pasado? Cinco. Solo uno salió así, Rashawn Slater. Ojalá Dallas tenga a Tyler Smith. Porque si Tyler Smith les falla, caos. Caos desde la jornada uno. Y con un equipo tan errático. Y espéreme, Tyler Smith, que reitero, va a ser el titular como tackle izquierdo. Pues como cualquier jugador novato llegó y tiene sus dudas. ¿Cuál cree que es uno de los problemas que trae Tyler Smith? Fue como colegial un jugador que cometió muchos castigos. Y llega el equipo que más castigos comete. ¿Qué esperamos aquí, amigos? No pintan bien las cosas para Dallas. Este dato, este dato es contundente y muy preocupante. Muchas gracias por escucharme en este podcast. Las quiero mucho, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Y nos escuchamos el día de mañana. Hasta pronto.